Pues aplicarle al rival es cierto respeto, ¿no? El cierre de la jornada 8, apertura 2024, desde el estadio Winston Pineda vemos a la naranja. Vamos todos al mundo, al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos, en 90, señor, los sueños son una realidad. Controla en el carril de la izquierda, centro retrasado, balón que venía en el segundo palo, se cruza. Centrone hace la pasada por afuera, Joshua Ubico, centro de Naini, Zúñiga, venenoso buscando el arribo de Jukup. Los estragos de la cancha se quedaba ahí, atrabancada la va, buscando la X, pelota. Ganaron línea de fondo, la llega, la llega. Víctor Alexis está para la diagonal, asesina, mándala a guardar, pelota al segundo palo. ¡Ay, Dios mío! Le pegó con amargura, con desprecio la pelota, se fue llorando, estaba buscando una buena caricia. Bajú la tiene en esa zona Sánchez, balón positivo, levántela a Chepe, la pelota abajo. El cierre defensivo, señoras y señores, ha ido desviada la pelota. Que la pisa, juega Cabral por adentro de Zurda, levantó un centro preciso la pelota larguísima. De Zurda y va de derecha, vuelve al recorte de la pelota, segundo palo, cabezazo picado. Atención que jugaron por ese sector, balón largo dirigido, la bajaba a Chinabajul. Demasiada espera allí, Víctor Alexis mata, balón de mata al disparo. Kevin Stewart tiene derecha, la puede prender de Zurda, a colocar, a colocar, se antojaba para un golazo. Penal, el árbitro no marca nada, haga la prenda a la carabalí, pelota la va, a la humanidad al defensor. Bueno, indicaciones claras de Ronald Lavala Gómez, le dice a Kevin Navas que juega más en la media cancha. ¡Se viene el primero, la pelota al fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la X! ¡Gol! ¡De Chinabajul! Señoras y señores, cuando el cronómetro marcó el minuto 55, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz que anunció la llegada de su majestad el gol en los pies de Facundo. 62 minutos de partido, centro al área, el cabezazo defensivo, se quedaba Moreno a medio camino. Dentro del área se va metiendo y dejando hombres en el camino, quiere rematar Quiñones, póngala a guardar de caja. ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Achuapa! ¡Señoras y señores! Y así tenía que ser un revulsivo que ha ingresado para la bala Gómez, que al final de cuentas, los hombres importantes aparecen en el momento álgido. Mata dentro del área, diagonal asesina, primer palo, desvío. Luis Tunches. Aquí viene en ese sector Ceballitos, la pelota abajo, la saca. Gol que le dé el triunfo. Y que se agarre Guastatoya, que los va a recibir en la siguiente fecha. Viene Salazar, Rodas, Rodas para Navas. No hay nadie en el área Navas, ¿para qué levantar el centro? En este cierre de partido, cinco nos restan, un poquito menos. Atención que viene buscando Chambal.